¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Espérense que esa persona pase y después pasan ustedes. ¿Hasta dónde puede pasar mi equipo, producción? ¿Hasta dónde puede pasar mi equipo? ¿Pueden pasar acá? ¿Pueden pasar allá adelante? ¿Pueden pasar ahora la Ioni, por favor? ¿Hasta dónde puede pasar mi equipo? ¡Puérame ahí! ¡Acá! ¡Acá está la miami! ¡Vámonos! ¡Muerte, con Dios! ¡Muchas gracias por todo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches!